Esta jornada de análisis por el caso Genaro García Luna, por lo que hoy exhibe Pablo Gómez en la mañanera, es el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, a quien saludo con mucho gusto. Gracias por llegar a esta oportunidad de diálogo con la audiencia. Miguel, te mando un abrazo. No, no, no escucho a Miguel, a ver si me ayudan, por favor, a ver si podemos activar el audio ahí con el maestro Miguel Vadillo. Buenas tardes, Vicente. Un saludo a la audiencia. Oye, maestro, ustedes le han estado rascando, de hecho han sacado ya un organigrama, una radiografía de esta red de corrupción de Genaro García Luna. De hecho, hemos platicado de la figura de Cárdenas Palomino, que no es cualquier peón de García Luna. Los propios testigos en el juicio en Nueva York lo han mencionado una y otra vez. ¿Cómo ves? Me imagino que no te sorprende lo anunciado hoy por Pablo Gómez. ¿Cómo ves? ¿De qué magnitud es el trancazo? Bueno, sigue siendo sorprendente esta fortuna acumulada por Genaro García Luna, Vicente, porque cuando hablan de 700 millones de dólares, nosotros lo primero que tenemos que hacer es traducirlo a pesos mexicanos para que todos entendamos la magnitud del robo descubierto hasta ahora, Vicente, porque no creo que sea todo lo que tiene, debe de tener escondido en algunos otros paraísos fiscales. Pero solo con esto tenemos que decir que se trata de 14 mil millones de pesos, dicen, para que lo entendamos en pesos mexicanos. Es decir, un mundo de dinero, esos 700 millones de dólares. Y bueno, pues Cárdenas Palomino, su cómplice, amigo y compadre, con quien empezó en esta, iba a decir en el servicio público, pero realmente con quien empezó en esa carrera delictiva que lleva más de 20 años, los dos ingresaron como agentes del CISEN, de aquel viejo sistema de espionaje y yo diría corrupción gubernamental, que se encargaba de espiar a opositores políticos, a empresarios, a periodistas y a todo aquel que criticara al gobierno. Bueno, ellos empezaron en este órgano de seguridad nacional como agentes y fueron ascendiendo paralelamente. Ahora vemos que García Luna pues ascendió a secretario de Estado y digamos el hombre más fuerte en la presidencia de Calderón. Y entonces pudo acumular esta enorme fortuna que no tiene otro antecedente que sobornos, extorsiones y dinero del crimen organizado. Y en el caso de Cárdenas Palomino, pues igual nosotros hemos estado publicando, de hecho yo estoy a punto de publicar ahora el fin de semana, la segunda parte de esta investigación que estamos haciendo de Cárdenas Palomino, en donde aquí tengo mismo el diagrama en la mesa, a ver si en un momento dado te lo puedo mostrar para que veas, la dimensión del organigrama es más grande que el de García Luna, de las empresas de las cuales se servía y participaba, algunas criadas por él, otras con prestanombres, y el flujo de millones que había aquí. Y en el caso del dinero, digamos, que está justificado ante el fisco, ahí hablamos de que en el sexenio de Peña Nieto, es decir, después de que Cárdenas Palomino y Genaro García Luna salen del gobierno federal, que estaba a cargo de Felipe Calderón Nojosa, en el sexenio de 2012 a 2018, Cárdenas Palomino registra impuestos ante Hacienda por ciento y tantos millones de pesos, de salario, es decir, salario que le pagaba la Secretaría de Seguridad Pública, un salario de cerca de 300 mil pesos mensuales, un muy buen salario, el doble de lo que gana hoy en día el presidente de la República, solo de salario, pero había 18 empresas privadas que le otorgaban también un salario, o que varias de ellas eran factureras o empresas fantasmas, las cuales simulaban pagar salarios a Cárdenas Palomino, y que era dinero que provenía ya sea de crimen organizado, o dinero ilícito, de fraudes, dinero que no tiene justificación, porque estas empresas están sujetas también a investigación, y algunas de ellas con cuentas congeladas, y también con problemas fiscales, es decir, toda una red de empresas factureras, empresas fantasmas, que eran utilizadas también por Cárdenas Palomino, es decir, eran socios, amigos y cómplices, y utilizaban el mismo esquema para enriquecer cada uno a sí mismo y a sus familias. Vicente. Maestro, ustedes de hecho publicaron desde el mes pasado, si recuerdo bien, que Cárdenas Palomino lavó dinero con 150 empresas, y compró residencias y toda la cosa, y preguntaba Nancy Flores en un tuit, ¿de esto no se dieron cuenta Gómez Montt como secretario de Gobernación? ¿Si Felipe Calderón no se dio cuenta de lo que andaba haciendo García Luna, tampoco se dio cuenta de Cárdenas Palomino, porque a los dos los condecoró, los reconoció? Yo también le agrego, y de esto tampoco se dio cuenta el chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, en tiempos de Peña Nieto, el propio Peña Nieto, estamos hablando de un cochinero monumental, Miguel. Que fue cinco años secretario de Gobernación, y bueno, hablemos también de los órganos de seguridad nacional, Vicente, tanto el CISEN, que es el órgano encargado precisamente de infiltrar, combatir y atacar al crimen organizado, el CISEN tenía 3.500 integrantes, es decir, suficiente materia prima, agentes especializados, coordinadores, tecnología, para enterarse de todo esto, y bueno, nada, hubo dos directores del CISEN, en el gobierno de Felipe Calderón, uno de ellos es López Buitrón, el otro se me va el nombre, de momento, que estuvo cinco años, en la primera etapa de Felipe Calderón, y estos con cinismo, no recuerdan, o dicen que no saben si era culpable o no, ¿qué hicieron? Estos son responsables por omisión, y por complicidad y negligencia, Vicente, porque permitieron todo este saqueo, este involucramiento de estas altas autoridades, con el crimen organizado, si no es que ellos mismos participaban, Vicente, es decir, hablamos de un, de una camarilla, que operaba desde Los Pinos, la Secretaría de Gobernación, y los órganos de seguridad nacional, este, para proteger, a bandas criminales, inicialmente protegían a varios grupos criminales, después se fue decantando, a quien les pagara más, que fue el cártel de, 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 de Sinaloa, con el que ellos, eh, prefirieron continuar, y empezaron a dar información, y a detener, a los opositores, a otros líderes de los cárteles, opositores, a este de Sinaloa, que era el que comandaba, como todos sabemos, el Chapo Guzmán, y es claro que todos, incluido Felipe Calderón, estaban enterados, Vicente, y fueron beneficiarios, de todo ese dinero de corrupción, hoy sabemos que Felipe Calderón, ha huido literalmente a España, porque teme, que se le abran, eh, pues no investigaciones, porque esas sí existen, la Fiscalía General de la República, tiene expedientes abiertos, en contra de Calderón, y me parece, Vicente, es una opinión personal, que si hay voluntad, de ir tras de él, y yo creo que con esto que ha aparecido, precisamente en el juicio García Luna, en la Corte de Nueva York, es muy probable, que el siguiente, sea Felipe Calderón, y al menos acá en México, si es que no lo hace Estados Unidos, en México, están expedientes abiertos, y, eh, creo que van a ir, por este expresidente de la República, o al menos le abrirán proceso penal, por su enriquecimiento, y su involucramiento, con bandas del crimen organizado, Vicente. Dos cosas, si me permites para cerrar, eh, Miguel, estoy platicando en vivo y en directo, con Miguel Vadillo, el director de la revista Contralínea, existe la posibilidad, de que Genaro García Luna, eh, testifique, eh, en su defensa, que el propio García Luna, suba, eh, al banquillo, y sea interrogado, tanto por su defensa, y en el contrainterrogatorio, por los fiscales, eh, ¿qué piensas de esto? Y, si en realidad, con este juicio, que se ha cortado, eh, se juega la credibilidad, también, el sistema de justicia estadounidense, por, ha tenido tres años, en, tras las rejas, a Genaro García Luna, eh, entiendo que no sería el primero, que salga caminando libre, en caso de que el jurado, lo declare no culpable, pero, estamos hablando de un caso, explosivamente, mediático, por llamarlo de alguna manera, Miguel, ¿qué piensas de esto que te menciono? Este juicio, se está siguiendo en todo el mundo, Vicente, es un caso, inédito, realmente, que involucra a un expresidente, de la república, eh, lo involucra, con el crimen organizado, de manera directa, acá en México, sabemos perfectamente, que si está involucrado, a mí no me queda, la menor duda, Vicente, con tanta información, de, y espionaje, que había en ese momento, no puede no saber, lo que sucedía, lo que pasa, que eran cómplices, toda esta camarilla, y ahora todos salen a defender, o todo este grupo, porque saben que, pueden ser implicados, en cualquier momento, como ya lo fue Felipe Calderón, bueno, el juicio que continúa, el próximo lunes, eh, es muy, va a ser más, la semana, digamos, más intensa, y pueden durar toda la semana, todavía, yo creo, estaba leyendo, que, los, eh, la defensa, estaba solicitando, de al juez, que los fiscales, eh, estaban mandando una petición, que los fiscales, no pudieran interrogar, a García Luna, sobre ciertos temas, esto vamos a ver, que decide el juez al respecto, pero se vuelve muy interesante, porque tienen temor, que los fiscales, acorralen a García Luna, con toda la información, que ya acumularon, y la declaración previa, que declaró, García Luna, ante los fiscales, en un interrogatorio, donde dicen, que no estuvo su abogado, pero que él aceptó, y firmó, oye Miguel, súmale, que hoy los fiscales, se han negado, se han quejado, ante el juez, por estas limitantes, y no las aceptan, eh, hay un documento, también, en el sistema de cortes. Por supuesto, es lo más absurdo que hay, y yo creo, que el juez, no va a aceptar, que haya limitantes, si tú subes, al banquillo, de los acusados, al actor principal, a quien se defienda, tú debes de permitir, a los fiscales, al estado, al estado, preguntarle todo, pues es el momento, culminante, de este, de este juicio, Vicente, me parece, que va a tener que declarar, si lo suben al banquillo, va a tener que, que enfrentar, las preguntas, duras, de los fiscales, yo me parece, esto que acaban de, de salir, Vicente, tanto en Estados Unidos, como en México, hoy en la conferencia de prensa, como bien dices, es una información, sumamente relevante, y valiosa, en donde, se describen, las propiedades, los bienes, los bienes inmuebles, los bienes muebles, que acumuló, y las cuentas bancarias, que acumuló, o que acumuló, que acumuló, este García Luna, en los últimos 20 años, y nos damos cuenta, que no hay forma, de justificar eso, Vicente, prácticamente, este hombre, yo te adelantaría, que está condenado, y yo no creo, que un jurado, un jurado, que actúe, con independencia, y libertad, lo pueda exonerar, no hay forma, de justificar, tal nivel de fortuna, cuando es un, ex servidor público, que no tuvo, otra cosa más, que estar, en el servicio público, es decir, su salario, y no hay forma, de explicar, esos 700 millones, de dólares, ya decía yo, 14 mil millones, de pesos, que tiene, en bienes, propiedades, vehículos, y cuentas bancarias, Vicente, de tal forma, que yo si creo, yo si creo, que va a ser muy intensa, la semana que viene, y ojalá, yo espero, que acepten, y que suba, a declarar, García Luna, porque va a ser, muy interesante, ese momento del juicio, y después, bueno, pues ya veremos, el jurado, los 12 jurados, lo que deliberen, y lo que digan, y después, la sentencia, del propio juez, pero yo creo, en opinión, sobre el juicio mismo, que García Luna, se equivocó, al no, al no, someterse, al programa, de testigos protegidos, que eso, le hubiera ayudado, mucho en la sentencia, Vicente, y ahora, como está avanzado, el proceso, ya no puede, sujetarse, o someterse, al programa, de testigos protegidos, de Estados Unidos, de la justicia, de Estados Unidos, ya no es posible, ahorita, lo que puede ocurrir, es que se declare culpable, y si tendría, una reducción, de condena, pero por, los delitos, que ha cometido, pues serían, sentencias, muy, muy altas, y acumulables, también, entonces, sí creo, que, quien lo haya aconsejado, a García Luna, su propia defensa, que sabemos, que es, defensores de oficio, pero supongo, que alguien, alguien, este, tuvo que haberse, involucrado aquí, en aconsejarle, alguien privado, o de su confianza, tuvo que haberle aconsejado, qué le convenía hacer, y hasta ahora, parece que, García Luna, ha preferido, callar, y aguantar, toda la presión, y todas las acusaciones, él mismo, no ha decidido, acusar, al expresidente, Felipe Calderón, a ex secretarios de Estado, a otros ex secretarios de Estado, en su momento, a los ex directores del CISEN, al de Hacienda, en su momento, ha decidido, asumir toda la responsabilidad, de, de ese, de ese vínculo, con el crimen organizado, hay que decirlo también, a los procuradores generales, de la república, en el gobierno de Felipe Calderón, también están involucrados ellos, este, pero bueno, ese es el riesgo, que está asumiendo, vamos a ver, qué declara todavía, este, Felipe Calderón, hay que esperar, Genaro García Luna, dices, yo quiero reconocer, el gran esfuerzo, de la revista Contralínea, que dirige el maestro, Miguel Vadillo, y de, nuestra admirada, Nancy Flores, que, van a, pues van a estar ahí, presentes también, van a estar, a partir de lunes, con la cobertura, en caso de que testifique, en su defensa, Genaro García Luna, y en espera, de definirse, este, testigo importante, que han anunciado, los fiscales, que, les ha costado, incluso llevarlo, hasta, la corte de Brooklyn, tengo entendido, así que, yo, yo reconozco, Miguel, que, los medios independientes, pues estamos haciendo, lo que tal vez, Riva Palacio, Loret, Ciro, no están haciendo, con mucho respeto, lo digo, no quiero, banalizar, tampoco el esfuerzo, pero, se requiere de, no solamente de dinero, sino de una gran voluntad, para estar ahí, en el lugar de los hechos, y quería decírselo, a la audiencia, de Sin Censura, por lo importante, de la información, y por lo importante, de lo que se va a definir, en esta próxima semana, por allá, en Nueva York, y si me permites, para cerrar tu opinión, acerca de esta, lucha, entre sectores, de la prensa, en México, entre grupos, de periodistas, entre medios, de comunicación, porque, por tercer, no, perdón, iba a decir, día consecutivo, no, tercera ocasión, en cuatro días, que Raimundo, Riva Palacio, utiliza su columna, para generar la idea, de que hay una campaña, contra él, contra Loret, y contra Ciro, de, pues de medios, que no piensan como él, a tu servidor, ya lo llamó, francotirador, enviado especial, de Palacio Nacional, y hoy sigue con esto, dice que hay un juicio, paralelo, dame tu opinión, porque, no es que sea, Raimundo Riva Palacio, no es nada personal, o, o diría, Riva Palacio, por su columna, es estrictamente personal, no, estamos hablando, de algo más importante, que el propio Raimundo Riva Palacio, que el propio Vicente Serrano, dice, el juicio de Genaro García Luna, en Brooklyn, tomó un giro, en los últimos días, que no debe sorprender, al sentar la fiscalía, en el banquillo, de los acusados, a medios, y periodistas mexicanos, separando la litis, del caso, pero en busca, de una sentencia, condenatoria, a un funcionario, que corrompió, para modificar, la opinión pública, de esta forma, juntó su agenda, a la del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que sistemáticamente, desacredita, y descalifica, para causar un daño reputacional, a quienes han sido independientes, y críticos, de su gobierno, la coincidencia, entre la presidencia, y el departamento, de justicia, puede ser, no tan fortuita, no, pues, mi querido Miguel, dame tu opinión, maestro, porque, de acuerdo a, a Riva Palacio, es tan poderoso, López Obrador, que ya, compró, o convenció, al departamento, de justicia, de Estados Unidos, a los fiscales, y ellos, son una blanca, unas blancas palomitas, como nos atrevemos, muchos, yo, un pinche youtubero, a, cuestionar, quién era el director editorial, del periódico, lo universal, que asegura, un testigo, en el juicio, contra Genaro García Luna, recibió 25 millones de pesos, mensualmente, de García, de, del superpolicía de Calderón, en fin, no te quiero leer, toda la columna, porque, no quiero agobiar a la audiencia, pero, dame tu opinión, de esta defensa, que siguen haciendo muchos, de García Luna, desde sus trincheras, y de esto, que dicen, pues, básicamente, es un ataque, de López Obrador, a través de Estados Unidos, y el departamento de justicia, una locura, una payasada, creo yo, fíjate que hay varios medios, y periodistas, y conductores de noticiarios, preocupados, por el juicio, que se lleva, en, en, en esta corte de Nueva York, y bueno, eso por supuesto, no tiene nada que ver, con lo que pasa acá en el país, me refiero, que son, este, el poder judicial, en Estados Unidos, sabemos de su independencia, de tal manera, que lo que está sucediendo allá, está sucediendo allá, y los nombres que han aparecido, y lo que apareció, del periódico, del diario El Universal, y quien estaba, en su momento, en la dirección editorial, de este periódico, que es precisamente, Raimundo Riva Palacio, y que ellos tratan de mezclarlo, con los señalamientos, que han habido acá en México, también, de la relación, que mantenía, este, este, el secretario de Estado, el encargado, de la policía, federal, este, y la Secretaría de Seguridad Pública, en el gobierno, de Felipe Calderón, que es Genaro García Luna, y la relación, que mantuvo, con medios de comunicación, para, mejorar su imagen, y para, acuérdate, que le gustaba hacer películas, y que hablaran los medios, bien de él, y entonces, pagaban mucho dinero, y en esto, no solamente, es el universal, yo te diría, que también está involucrado, el financiero, precisamente, en donde ahora está metido, el mismo Raimundo Revapalacio, primero en el universal, como director editorial, y hoy, como uno de los hombres, de, que asesora, al dueño del periódico, El Financiero, y también, donde está escribiendo esto, tratando de confundir, a la opinión pública, son dos cosas, totalmente distintas, lo que está pasando en México, y lo que está pasando, en la corte, de Nueva York, en donde, por supuesto, este, con mucha, independencia, los fiscales, estadounidenses, están acusando, a, a este, super, ex policía de México, y es, y se han, han presentado evidencias, de colusiones, con, en donde los testigos, los testigos protegidos, han presentado evidencias, de cómo se corrompía, a medios de comunicación, en este caso, ha salido solamente, lo del diario El Universal, salvo, pero en el caso mexicano, también, hay, hay investigaciones al respecto, y hoy mismo, este, Pablo Gómez, señala, que, hay una información, que no quiso abundar en ella, que involucra, al gobierno de la Ciudad de México, que tiene que ver, en la época de Miguel Ángel Mancera, Vicente, tiene que ver, Miguel Ángel Mancera, y la relación que mantenía, con periodistas, en mejorar su imagen, y en involucrar, y tener contratos, que no se cumplean, y que se pagaban, ahí hay delitos de peculado, y en su momento, pienso que va a salir, porque nosotros estamos, hemos investigado al respecto, también, y es a lo que se refería, también, este, el, el director general de la UIF, Pablo Gómez, es decir, hay muchos elementos, por supuesto, que se tiene que investigar aquí, todo lo que está diciendo, sí, allá, y por acá, están los expedientes abiertos, esto mismo, que mencionaba, el mismo, Pablo Gómez, de Cárdenas Palomino, y que es necesario comentarlo, esta liberación, de las cuentas bancarias, de Cárdenas Palomino, que le otorgó un tribunal, este, y que le permiten manejar, el dinero que tuviera ahí, todavía, que ya había podido sacar, mediante resoluciones de un juez, y que ahora, en un amparo definitivo, que ya no puede ser apelado, le liberan las cuentas, este, tiene que ver con que, este Cárdenas Palomino, está acusado, por, tortura, de tal manera, que Cárdenas Palomino, no va a salir libre, la sentencia por tortura, son 60 años, una cosa, es, es la máxima pena, Cárdenas Palomino, va a salir preso, lo que está haciendo, a través de estos amparos, y seguramente, con sobornos, a jueces y magistrados, es que le liberen, el dinero que tienen, las cuentas bancarias, para, pues, finalmente, dejarle a su familia, y ahora vemos, que también su familia, como nosotros hemos publicado, están involucrados, en muchas operaciones, y en recibir, este dinero, que tiene procedencia, ilícita, o, mucho de este dinero, no se conoce de origen, y para las autoridades financieras, pues, se trata de, dinero que puede ser, producto de, del crimen organizado, de narcotráfico, este producto, de lavado de dinero, este, de tal manera que, estamos ante un, una circunstancia, que se presenta, en los dos países, en los dos países, hay expedientes, y en este momento, el foco de atención, está, en esta corte, de Nueva York, porque allá se está llevando el juicio, y allá tienen al detenido, preso, pero si por cualquier cosa, fuera, este, absuelto, tendrían que entregarlo a México, Vicente, la única forma, que habría, para que García Luna, se quedara, en Estados Unidos, es que se hubiera convertido, en testigo protegido, y esto ya no sucedió, de tal manera, que, este hombre, ya no tiene salvación alguna, este, creo que le van a, dictar condena, por supuesto, lo van a encontrar culpable, vamos a ver, a qué sentencia, qué sentencia alcanza, y una vez, que termine su sentencia allá, tendrá que venir a México, para acá, enfrentar los cargos, por los cuales se le está acusando, Vicente, de tal forma, que no hay, no hay posibilidad alguna, de que pueda radir, la acción de la justicia, tanto de Estados Unidos, como de México, y la, y el nerviosismo, de medios de comunicación, sobre todo periódicos, y algunas, este, este, cadenas de televisión, es que, estaba relacionado con ellos, también. A ver, qué día nos muestras el, el organigrama que tienes, elaborado, Miguel. No te levantes, déjame voltear mi computadora, solo para que le echen un ojo, a ver si se alcanza a ver, Vicente. A su madre. ¿Cuántas personas? Empresas, personas, familia, es gigantesco esto, Vicente. Te propongo, te propongo una cosa, maestro, te propongo una cosa. Déjame te comento algo más de esto, ya sé que tienes prisa. No, no, coméntame lo que tengas que, coméntame lo que tengas que comentarme, pero te voy a, a, a comprometer, deberíamos de hacer un programa especial, con, para que nos expliques ese organigrama. Con gusto, Vicente, con gusto. Ahora que, este, entiendo que tú también vas a viajar a, a, a la corte, a la parte final, Nancy Flores estará ya, este fin de semana ya está en, en Nueva York, va a estar transmitiendo desde allá, el lunes estará a primera hora, cubriendo esta, este, este proceso, este juicio, este, precisamente los, los testigos estos que se anuncian, ya sea el, 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 el superpolicía que, a lo mejor se sienta, en el banquillo a declarar, lo cual me parece, es sumamente importante, interesante, y también este testigo protegido, que lo han mencionado como, el testigo clave, en este proceso, y que puede ser, la Barbie, la famosa Barbie, que puede ser, este, el rey Zambada, y este, imagínate la sorpresa, que llegara el Chapo, a declarar Vicente, sería, una locura también, que pudiera ser, este, Joaquín Guzmán Loera, el jefe del cártel de, el ex jefe del cártel de Sinaloa, o, vamos a ver quién más puede ser, pero, bueno, va a ser muy interesante, y si vamos a estar cubriendo allá, esta, esta información, y por supuesto, cuando quieras hablamos de toda esta información, que aquí, nada más, déjame, es el dato que te quería dar, aquí hay dinero, que le envía Cárdenas Palomino, a su esposa actual, a su ex esposa, a su novia, a la mamá de la novia, a sus primos, a sus tíos, es decir, la familia plenamente involucrada en todo esto, empresas, es que aquí están las empresas, realmente es incontable, incontable, estar sumando las cantidades, Vicente, son millones, y millones, y millones, y empresas que manejan, miles de millones, Vicente, empresas factureras, con miles de millones, es decir, este, realmente es incalculable, también la fortuna, que se le está encontrando, a Cárdenas Palomino, y, y bueno, pues ya vimos, ya se sabe el dato, de la fortuna, de, o parte de la fortuna, que tendrá García Luna, que es de, 14 mil millones de pesos, Vicente. Pues, maestro, levanto la mano, para lo que podamos aportar, como siempre, te lo he dicho, desde nuestras trincheras, para la cobertura, que hacen en Contralínea, allá nos encontraremos, con la querida Nancy Flores, y si nos permites, también poder, pimponear, opiniones, sobre lo que ocurra, al interior, de la audiencia, y, pues, se vienen días intensos, maestro, yo, a mí no me queda más que, decirle a la gente, que nos está viendo, que siga, el trabajo que están haciendo, en la revista Contralínea, en internet, en www.contralínea.com.mx, en Twitter, la cuenta oficial, de Contralínea, es arroba, Contralínea, que sigan al maestro, Miguel Vadillo, que además comparte, lo que publica, en sus columnas, en arroba, a ver, cómo estás, Miguel, arroba, Vadillo, guión bajo, contra, arroba, Vadillo, guión bajo, contra, y yo, que te puedo decir, Miguel, tú sabes que te admiro, que te respeto, y que agradezco siempre, la confianza que, que has tenido, para tu servidor, y para este esfuerzo, que hacemos desde, estas trincheras digitales. Con gusto, Vicente, y a lo mejor, si Nancy se anima, la enviamos con los organigramas, de Cárdenas Palomino, y el organigrama también, de, García Luna, para que lo tengan por allá, y puedan consultar, a ver qué más se puede hacer, con todo esto. Claro que sí, me encanta la idea, te mando un abrazo, y, y gracias por el tiempo, Miguel. Gracias a ti, Vicente, saludo a todo tu, a todo tu auditorio, hasta luego. El maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, hablando con nosotros, sin censura. Y déjeme, gracias. Gracias.